de la noche con 37 minutos. Gracias por estar con nosotros en Destino 2016 y por sobre todo estar participando también en las redes sociales en diferentes temas y con nuestros entrevistados. El 40% de las mesas han sido escrutadas y en este momento la tendencia favorece a FSN de Jimmy Morales. Estaremos analizando en este sentido ahora con otro de nuestros invitados en los estudios. Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, nos acompaña. Juan Carlos y bueno, ¿es una sorpresa o es la crónica de una muerte anunciada lo que está pasando con Jimmy Morales? Un candidato que parece haber salido de la nada y haber conquistado los corazones tal vez de los decepcionados. Muchísimas gracias, buenas noches Elsa Mariana, muy buenas noches a todos quienes nos ven por Canal Antigua. La verdad que lo que estamos viendo aquí es es que a partir de abril el país realmente cambió. La ciudadanía ha estado mucho más empoderada. Las redes sociales han jugado un gran papel en todo este proceso y por supuesto manejadas a través de la juventud, que es muy importante mencionarlo. Son manifestaciones en donde la ciudadanía ha salido a las calles, ha expresado su sentimiento y lo que estamos viendo ahorita con la tendencia que tiene FC Nación y Jimmy Morales, pues realmente es un reflejo de lo que la ciudadanía empezó a ver en esas calles que ya no quería, el político tradicional quería algo nuevo, algo fresco y él estaba pues aprovechando todo este momento. Claro y nos preguntábamos también un poco de la campaña. Antes de seguir hablando contigo, le recuerdo que estamos ahora mismo transmitiendo a través de Canal Antigua, Antigua Sports y Radio Infinita. Cualquiera de las áreas en las que usted se encuentre puede buscar la mejor alternativa y de hecho en Canal Antigua nos puede buscar en nuestra aplicación y también en www.canalantigua.tv. Ahora, la parte de inversión. Pareciera que contra monstruos de inversión como la que ha ocurrido con el Partido Líder y la Unidad Nacional de la Esperanza, pues Jimmy Morales no tenía tantas posibilidades. Sin embargo, hace un momento tú me decías que él ha aprovechado tal vez otros nichos que no se habían dado cuenta a otros candidatos o que no lo aprovecharon de tal manera. Enlazado con eso, te pregunto, ¿él se aprovechó de la fama que tenía como un comediante guatemalteco? Bueno, una persona que ha sido conocida por su participación en la comedia, pero recordemos también que utilizó mucho el medio de las redes sociales, que ha tenido mucho crecimiento en los últimos meses. Hay que recordar también que lo que estamos viendo en este momento es una tendencia del área urbana. Así es que si empezamos a ver algún cambio, pues tampoco tenemos que asustarnos y sorprendernos. Realmente los primeros resultados que entran, eso es muy normal, los primeros resultados que entran son de la ciudad de Guatemala, del departamento y de algunas áreas urbanas. Va a estar difícil ya cuando llevemos más del 60%, entonces ahí ya se va a poder ver una tendencia. Ahora, es importante que los políticos vean el mensaje de la ciudadanía. Eso para mí tal vez es fundamental. Primero, que los guatemaltecos todos salimos a votar, ya se rompió más del 70% de los guatemaltecos empadronados votaron. Segundo, que cualquier persona que entre como presidente va a tener una ciudadanía que va a estar encima, que no es sólo que fue a votar y se va a ir a su casa. No, hay reformas que son importantes que pasen en el Congreso. La reforma al sector justicia, la reforma a la ley electoral y de partidos políticos y por supuesto la ley de servicio civil. Tres iniciativas aunado también a todos los esfuerzos que se tienen que trabajar para generar más empleo, para reducir la inseguridad. Todos esos son temas trascendentales que la ciudadanía le va a estar exigiendo a la persona que quede electo el día de hoy finalmente. Claro, Juan Carlos, otra cosa que también hay que tomar en cuenta es que muchas personas no le pudieron prestar tanta atención a las propuestas de campaña de los candidatos y tal vez ni siquiera saben exactamente qué es lo que prometen ser a diferencia uno del otro porque estábamos inmiscuidos con todo el caso de la línea, prestando atención que perdimos a la vicepresidenta hace muy pocos días al presidente de la república y ahora tenemos un gobierno de transición muy importante. Pero los guatemaltecos vivieron prácticamente una novela y ahora mismo tuvieron que reflexionar y muchos salieron de esa disidia y salieron a votar. ¿Tú crees que la Guatemala que votaba hace cuatro años ha cambiado de manera permanente o estamos viviendo tal vez la decepción nada más de un momento y las cosas vuelvan a ese nicho de acomodamiento en donde no opinábamos? Yo creo que a partir de abril la ciudadanía se ha empoderado más y quisiera creer que, espero no equivocarme, quisiera creer que después de la segunda vuelta va a haber un esfuerzo constante de fiscalización y que el Congreso va a tener que responder como lo ha hecho para, por ejemplo, retirarle la inmunidad al expresidente y a la ex vicepresidenta, en donde vimos un Congreso que, en la medida en que la ciudadanía le exige, en esa forma también responde a lo que le están pidiendo. Hay motivos políticos sobre los cuales las reformas que están pendientes, estamos claros que hoy por hoy la atención de los medios de comunicación no estaban en estos temas, pero a partir del 14 a las 14, como dicen, creemos que tenemos que recuperar la agenda de cómo continuar reduciendo la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, que si bien ha bajado, todavía está en 31 por cada 100 mil, en cómo poder mejorar la generación de oportunidades para el país. Estamos viendo las calificadoras de riesgo, están la próxima semana en Guatemala, viene Moody's al país, una calificadora de riesgo que evalúa qué tanto Guatemala realmente está generando condiciones apropiadas para la inversión y cómo el país puede seguir fortaleciéndose. Por supuesto, las instituciones, nosotros desde Fundesa, pues estamos ya con todo el trabajo para que el próximo 8 de octubre se presente durante el ENADE la propuesta enfocado en el tema de fortalecimiento institucional. Totalmente de acuerdo y antes de hacerte la última pregunta, debemos informar que se ha roto la tendencia gracias a que en Quiché, por ejemplo, el 30% de las mesas escrutadas ya ha dado una tendencia diferente. En este caso es la Unidad Nacional de la Esperanza la que lleva la delantera con 32% precisamente. Ahora allí tenemos el gráfico que nos muestra los detalles de ese cambio. Es en el primer departamento en donde la Unidad Nacional de la Esperanza empieza a liderar y como bien decía Juan Carlos, nuestro entrevistado, pues las tendencias pueden cambiar en la medida que sigan avanzando las mesas, que estamos hablando de más de 19 mil de ellas en todo el país. Para finalizar, habían dicho ustedes, ya lo habían anunciado en algún momento que no invitarían al presidente de la República, en ese caso se referían a Otto Pérez Molina ante lo que estaba viendo. Alejandro Maldonado es distinto y justamente hoy por la mañana nosotros tuvimos la transmisión en directo cuando él llegó a votar al Rafael Laquecha y le recibieron con aplausos. Eso quiere decir que el sector empresarial también estará más abierto a conversar con él en este gobierno de transición. Por supuesto, de hecho tenemos pendiente una reunión con el presidente Maldonado precisamente para invitarlo al ENADE. Ha sido la tradición durante todos los años que el ENADE lleva, esta ya es la doceada edición del encuentro, que el presidente de la República clausura el evento. Por supuesto teníamos una coyuntura política en la cual no íbamos a invitar al expresidente Otto Pérez Molina, pero por supuesto la invitación desde ya al presidente Maldonado para que nos acompañe en este gran evento donde esperamos además tener a los dos candidatos que veamos que hoy pasan a segunda vuelta. Perfecto, y estamos ya a la expectativa de todo lo que va a ocurrir y nosotros continuamos en vivo y en directo desde el Parque de la Industria en Destino 2016. Cambiamos ahora de set y seguimos con nuestros compañeros que tienen información muy valiosa y una entrevista también con uno de los candidatos a la presidencia del país. Adelante, adelante Quique, Juan Luis, adelante. Me cuentan que ustedes son. Vamos con ustedes.